¿Qué es el techo de la deuda? El techo de la deuda ya se llenó y se necesitan recursos para que siga funcionando la administración pública en los estados. Y nunca como hoy fueron beligerantes los partidos que tienen la decisión en sus manos. En este caso el partido republicano. Los republicanos están diciendo que no le van a aprobar al presidente Biden una modificación del techo de la deuda. Eso es paralizar la administración pública de los estados. Ustedes se imaginan lo que puede pasar. No en los estados unidos. En el mundo los estados unidos se paralizan y el mundo se paraliza. Alguien decía que a los estados unidos le da catarro y al resto del mundo le da una neumonía. Bueno, en materia económica ¿qué puede suceder? Los estados unidos sin manera de contribuir más a la guerra en Ucrania. Los estados unidos sin manera de hacer inversión en los países en desarrollo. Los estados unidos sin capacidad para atender sus propias necesidades que son enormes, gigantescas en materia de educación, en materia de salud, en materia de obras públicas. La parálisis en los estados unidos. Y estamos al borde de que ello ocurra. Estamos en el techo de la deuda de 31.4 millones de dólares. Como les decía, eso se ha modificado en más de 100 ocasiones en la historia del país. Pero es que nunca fueron tan beligerantes los políticos. Y nunca fueron tan angustiosas las esperas en esta materia. Del tema se habla poco. Pero es el tema de los temas. Que los republicanos finalmente terminen por aceptar el cambio del techo de la deuda para que los estados unidos puedan funcionar. Así de sencillo. Si eso no se modifica, no puede funcionar. Ni la seguridad, ni la salud, ni la educación. Nada puede funcionar en los estados unidos si no se toma esa determinación. Que el mundo está esperando con verdadera angustia. Aquí no se trata de ser demócrata o de ser republicano. Simplemente se trata de ser sensato. El techo de la deuda se tiene que modificar para que los estados unidos vivan. Y para que el mundo viva a las puertas de una determinación de ese tamaño estamos, queridos amigos. Y eso se menciona poco. Probablemente en los diarios colombianos, en el tiempo, en el espectador, en el país, en el colombiano. Ustedes no han visto alarma. Alarma real y verdadera por lo que pueda ocurrir en los próximos días. Si el techo de la deuda de los estados unidos no se modifica, pero es un tema esencial para la salud del mundo. Nos corresponde hacer esa advertencia y abrir los ojos ante esa realidad dramática. Será por primera vez que republicanos y demócratas se pongan de acuerdo. Pero se necesita el acuerdo. Es vital el acuerdo para la salud de los estados unidos y para la salud del mundo. El techo de la deuda en los estados unidos. No olviden que ese es probablemente el nombre del juego en estos momentos. Que todo se solucione. Es nuestra esperanza. Porque de otra manera lo que viviremos será sencillamente una catástrofe. El mundo otra vez conmovido, repugnado, con un tiroteo que nadie entiende por qué se produjo. En California, en un sitio público, se estaba celebrando un año nuevo de alguna tendencia. Es un lugar de predominancia de la raza amarilla, con una participación importante de hispanoparlantes y con una pequeñísima presencia sajona. Bueno, entonces ahí se produjo un tiroteo que dejó 10 muertos y 10 heridos. Persiguieron al sospechoso, lo localizaron, lo encontraron, lo persiguieron y se dio a muerte. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué sucede? Algunos dicen porque la gente está armada, el problema del armamentismo. Pero ese sujeto que es capaz de matar a 10 y de herir a otros 10, ese sujeto alguna cosa iba a hacer, con armas o sin armas. Algo va a pasar. La salud mental de la gente. ¡Qué horror! Bueno, y al mismo tiempo que tenemos que hablar sobre ese tema, como le parece demar lo que no se menciona, el techo de la deuda en los Estados Unidos. Aquí no se habla de eso, ¿verdad? No señor, no ocupa la atención de los medios en Colombia. Muy bien, eso es el nombre del juego en este momento, el techo de la deuda en los Estados Unidos. El tema ha estado en manos de los asaltantes. El Perú, más de 50 muertos. Muy dura la situación en el Perú. Los tanques para Ucrania. Ucrania pide tanques de guerra para defenderse de los rusos. Los Estados Unidos y Alemania están enfrentados sobre el asunto. Volviendo a la guerra en Ucrania, se está insistiendo mucho en que Rusia se queda sin municiones. Ha tenido que acudir a países amigos que le den municiones para mantener la guerra en Ucrania. El problema es muy complicado. Y hay dolor en Dnipro, la ciudad que ha sido últimamente golpeada por los ataques de misiles rusos. Se ha detenido un gran futbolista, Dani Alves, por agresión sexual. Le hace por violación de una mujer. Se dice que está muy contrito, que no come, que está muy mal el gran Dani Alves. Gran futbolista, entendamos. Una persona que viola a una mujer no es grande ser humano. Alerta por tormenta invernal en el noreste de los Estados Unidos. Protestas en Venezuela por crisis económica. Lo que queda de Venezuela sale a protestar. Y Maduro de viaje para la Argentina, donde ya le dijeron que no es bienvenido. Baja tasas de natalidad en Alemania. Lo mismo que decíamos en días pasados sobre el Japón. Es el invierno demográfico. Alemania está compensando la caída de su población con la llegada de emigrantes. El invierno demográfico. Menos gente y más viejos. El techo de la deuda en los Estados Unidos. Esto ha ocurrido varias veces, pero es un acontecimiento dramático. Si no se consigue que el parlamento eleve el techo de la deuda, se paralizará completamente la administración de los Estados Unidos. ¡Qué gran peligro! ¡Qué gran peligro! Y los republicanos ahí, ejerciendo una oposición que sería una catástrofe para los Estados Unidos. Alphabet. La matriz de Google eliminará 12.000 puestos de trabajo. Un día y otro salen noticias de este estilo. Nuevo tiroteo en California, Estados Unidos. 10 muertos, 10 heridos. Lo último que se ha dicho es que fue perfectamente localizado el agresor. Y que, rodeado por la policía, se dio muerte. ¿Por qué actuó? ¿Por qué mató 10 personas e hirió a otras 10? Más material clasificado en casa de Biden. Es el tercer hallazgo que se hace. Después de los ataques y después de los procesos que se iniciaron contra Donald Trump por tener material clasificado del gobierno de los Estados Unidos, ahora a Biden le han encontrado en tres ocasiones distintas. El FBI en la casa de Biden. Cae la popularidad de Boric en Chile. La situación de Chile es supremamente grave y la popularidad de Boric cae en un 25%. La reunión en Argentina, lo decíamos, irá maduro no siendo de ninguna manera una persona bien recibida en ese país.